Los grandes planes de China en territorio peruano causan temor en Latinoamérica. Vamos a ver el video y luego la UGIS y yo vamos a entrar en contexto. China tiene grandes planes en territorio peruano en los próximos años. El segundo país más poblado del mundo está necesitado de recursos naturales y puntos estratégicos en otros continentes. Ha fijado su mirada en territorio sudamericano, pero en particular, sus grandes inversiones se están enfocando en Perú. China tiene el potencial de transformar a Perú en una potencia en Latinoamérica. China, la segunda economía más grande del mundo, ostenta un inmenso poder económico y político. En contraste, Perú es un país rico en recursos naturales y cuenta con una población joven y en crecimiento. Aunque es verdad que China no es el único interesado, es el país que más se está aproximando a Perú. La llegada de inversión china no es un tema nuevo, pero desde la aprobación del megapuerto en Chiang Kai, ha crecido considerablemente y se espera que continúe aumentando, pero con mayor intensidad. En palabras del gerente de asuntos públicos de Costco Shipping Ports, Mario de las Casas, y el embajador del país asiático, Song Yang, el Perú y China se encuentran en un momento crucial de transformación y modernización económica. Sus necesidades internas de desarrollo coinciden y sus estrategias de desarrollo se acoplan entre sí. Se avizora una fuerte ola de inversión china en Perú. Es importante aprovechar estas oportunidades, especialmente cuando hay países dispuestos a contribuir al desarrollo que tanto necesita Perú. Es importante también establecer límites en caso de ser necesario. Los recursos peruanos son inmensos, pero no ilimitados. Perú abre las puertas a China, pero con una condición. Hacer de Perú un país productivo más allá de exportar solo materias primas. Perú tiene el potencial para desarrollar industrias manufactureras y de servicios. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, te recomiendo suscribirte al canal para obtener más información. Lo que comenzó como una relación comercial limitada se ha convertido en una asociación estratégica integral, que abarca una amplia gama de áreas, desde el comercio y la inversión hasta la cultura y la cooperación política. Profundizando en el tema, la globalización ha estrechado los lazos entre países de todos los continentes y Perú no ha sido ajeno a esta tendencia. Como se mencionó anteriormente, China no es el único interesado. Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos e incluso la India, el país más poblado del mundo, están dispuestos a fortalecer los acuerdos comerciales. En el comercio internacional, China se ha convertido en el socio más importante de Perú. Compra la mayoría de nuestras exportaciones y nos vende la mayor parte de lo que importamos. En 2022, las ventas de Perú a China fueron de 20.790 y 1 millones de dólares, lo que representa el 32.9% de todo lo que exportamos, mientras que las compras de China a Perú sumaron 15.782 millones de dólares, equivalente al 26.2% de nuestras adquisiciones totales. Las exportaciones peruanas a China han crecido, especialmente en sectores como la minería, la pesca, la agricultura y la manufactura. China, a su vez, nos provee de maquinaria, equipos electrónicos y textiles. La participación activa de empresas chinas en proyectos mineros e infraestructura, como la construcción de carreteras y puertos, ha sido notable. Como podemos observar, la relación entre Perú y China en términos de compras y ventas es muy importante. En los últimos 20 años, hemos comprado más productos de China y, si vemos en detalle, notamos que ahora adquirimos más artículos para usar directamente como productos que usamos en casa. También, compramos más insumos para producir otros bienes, llamados bienes intermedios, y equipos esenciales para el funcionamiento de las empresas, conocidos como bienes de capital. Hace 20 años, más de la mitad de lo que comprábamos de China eran productos para uso directo, pero ahora eso ha disminuido y la mayoría de lo que compramos de China se utiliza en actividades productivas. Un acuerdo comercial llamado Tratado de Libre Comercio entre Perú y China ha sido muy relevante en esta relación. No solo se trata de comprar y vender productos, sino que también ha llevado a que China invierta más en nuestro país. Aunque estos acuerdos comerciales cubren muchos aspectos, la parte que más notamos como público es cómo afecta a las compras y ventas entre los dos países. Para los productos que exportamos, tener un buen acuerdo nos hace más competitivos. Y para los productos que importamos, significa que los precios que pagamos son más bajos, lo que beneficia a los consumidores y a las empresas que necesitan esos productos para producir. Pero la colaboración no se limita a lo económico, ya que Perú y China promueven la cooperación cultural y educativa. Intercambios culturales, exposiciones y festivales fortalecen el entendimiento mutuo. Esta asociación ha beneficiado a ambos países no solo económicamente, sino también fortaleciendo sus relaciones políticas y diplomáticas. Con la continuación de las inversiones chinas en Perú, se divisa a un futuro donde el país sudamericano pueda consolidarse como una potencia regional, aprovechando su posición estratégica y su potencial de crecimiento. Bueno, Ugi, me parece interesante que China esté apoyando mucho a Perú. Yo creo que eso es un palo, como dicen en República Dominicana, a tener como aliado a una potencia mundial como China, Ugi. Es increíble. Dentro de lo que explica este video, aplica lo siguiente. El Tratado de Libre Comercio que tiene Perú es con muchísimos países. Pero, por ejemplo, vamos a ponerlo desde este punto de vista o desde esta forma. Si uno quiere, lo digo, por ejemplo, por el gobierno que nosotros subimos, que querían simplemente centralizar y nacionalizar los comercios. Es decir, querían cerrar los tratados o, en todo caso, las negociaciones con otros países. Entonces, te lo voy a poner así. Tú tienes, como lo explicó Hernando de Soto en su campaña, que, dicho sea de paso, fue mi profesor. Si tú tienes un lápiz y tú tienes que hacer la manufactura de un lápiz, ¿no es cierto? Tú tienes la madera peruana, pero para cortar esa madera, para tú poder partirla en dos, sacarla del tronco del árbol y procesar todo lo que vas a hacer, la grafita, todo, 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 tú necesitas maquinaria y normalmente esa maquinaria casi siempre es o alemana o suiza o de China. Entonces, lo que nosotros hacemos, como con estos tratados de libre comercio en específico con el de China, es que en gran parte del video lo explican, ¿no es cierto? Nosotros les bajamos los costos para que ellos puedan adquirir nuestros productos, porque nosotros les importamos cosas, perdón, nosotros les exportamos cosas y nosotros les importamos cosas y ellos a nosotros también, a su vez, nos bajan los costos. ¿Qué permite eso? Que nosotros al adquirir las maquinarias o al adquirir los productos, que son de, como quien dice, antes eran que tú te comprabas cosas de artículo como personal, por decirlo para ti, a tu uso, ¿no? Pero ahora son las empresas que compran algún tipo de maquinaria para algún producto final que ellos quieren tener. Entonces, ¿qué genera eso? Que nosotros tengamos un mayor, perdón, un menor costo en adquisición de, vamos a decirlo, artefactos para mano de obra o para poder finalizar un producto o para poder nosotros hacer, no nosotros netamente como individuos, sino las empresas peruanas. Entonces, este, y nos ayuda bastante. Ahora que ellos, como con el puerto de Chancay, dijeron que ellos querían prácticamente centralizarse aquí, ¿no? Hacer una China, una China chiquita dentro de Perú. Claro, esa es su idea. Entonces, eso fue algo de lo que molestó muchísimo a Estados Unidos, porque ellos se van más por el lado de armamentos, de estrategias militares y demás. Pero a nosotros como país nos sirve por economía, nos sirve por poder seguir adquiriendo y por poder seguir exportando. O sea, nosotros somos un país que muy aparte de que tengamos turismo y tengamos gastronomía, vivimos de la importación y de la exportación, porque tenemos muchos minerales, porque tenemos bastantes productos que salen, que están dentro de la agricultura. Entonces, tenemos que tener este tipo de tratados y tenemos que tener este tipo de negociaciones. Son cosas que no se pueden cerrar y son cosas que ayudan mucho a un país a crecer. Bueno, Ugi, muy interesante lo que tú acabas de decir. Déjenme ahí en los comentarios qué ustedes opinan, señores. Dejen su like, suscríbanse y a tu chao.